Bueno, hola, soy Ángel Okarraki y os voy a hacer un unboxing del Far Cry 2, que me he comprado hoy una edición de coleccionista, la han sacado con una caja. Podéis ver la caja, completamente de madera. Y bueno, ya la había abierto antes porque se está instalando en mi ordenador, pero bueno, lo demás está todo bien. Veis la caja que es de madera, con unas imágenes muy bonitas grabadas en la madera. Y bueno, lo primero que te traen aquí, en la caja, es un librillo de Art of Far Cry 2. Y bueno, aquí supongo que te explica el contenido del juego, te salen los distintos mapas que hay, y fotos, etc. Luego hay un cartón, un papel grande, que hay, que está el mapa, a ver si lo puedo escalar, que está un póster, en un lado está el póster de Far Cry, veis en un lado está el mapa, de Far Cry, y en el otro tenemos un póster. Bueno, luego está la camiseta, y luego está la caja del juego ya. Aquí vemos la caja, de donde va el CD, que yo ya le he abierto. Aquí vemos el librillo, el mapa, y preparando. Y luego está el DVD, que te explica cosas del juego. No he leído muy bien el qué, pero bueno, ya se verá. Bueno, aquí veis la caja. La caja de madera está muy bien. Y bueno, espero que os haya gustado el unboxing, darle a like, suscribiros si os gusta mi canal, y bueno, un saludo a todos, chao, chao, hasta luego.